Lo que recoge el pueblo es San Fernando, ¿qué palabra tiene para ellos? Bueno hermano, estamos muy agradecidos con la gente de San Fernando, porque ya que los políticos aquí tienen el pueblo abandonado, completamente, yo soy un revolucionario 100%, pero los tienen abandonados, 100% tienen abandonados, este es el primer mercado que en cuatro días nosotros estamos recogiendo, porque el primero lo están vendiendo, eso no es posible hermano, eso no es posible, mire como andan los políticos haciendo turismo por ahí, en tractores, haciendo turismo.